... ... ... ... ... Hay ciertas contradicciones que sin embargo a la vista de lo que está ocurriendo no se entienden muy bien. Nosotros hemos dicho que no estamos de acuerdo... Es el sonido en directo desde el Congreso de los Diputados, 7 y 9 de la tarde. Está interviniendo Pablo Iglesias, dando respuesta a las intervenciones de los portavoces del Grupo Mixto. Todavía tendrán que intervenir los portavoces del Partido Nacionalista Vasco, de Esquerra Republicana, de Ciudadanos, de Unidos Podemos, del Partido Socialista y del Partido Popular. Iglesias podía contestarles a todos en una sola intervención o hacerlo uno a uno y lo están viendo, ha preferido esta segunda opción. Bienvenidos, esto es a dos bandas, debate sobre la moción de censura que se está llevando a cabo en el Congreso de los Diputados que arrancaba a las 9 de la mañana. Es la tercera moción de censura en democracia y, al igual que las dos anteriores, no van a prosperar. La primera de ellas ya en la década de los 80, siendo presidente Adolfo Suárez y la segunda siendo presidente Felipe González. Bueno, Manuel Lago, muy buenas, diputado de Unidos Podemos. ¿Qué tal? Enseguida de Marea, perdón. Diputado de Marea en el Parlamento Gallego. Ya empezamos bien. Roberto Blanco Valdés, profesor de Derecho Constitucional, catedrático. Muy buenas, Roberto. Muy buenas. Vamos a analizar lo que ha ido transcurriendo y lo que sigue sucediendo, como digo, en el Congreso con esa presentación de la moción de censura que se está debatiendo en estos momentos y en el que hemos visto ya sobre el estrado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, responder al candidato a la presidencia. Ya saben que las mociones necesitan un candidato alternativo, en este caso es el propio Pablo Iglesias. Aquí va un adelanto de lo que hemos visto hasta ahora. Ha dicho usted una cosa cuanto menos imprudente, señor Rajoy. Ha dicho usted que yo no soy de fiar. Pues hombre, yo no sé si alguien con tantos amigos en la cárcel es muy de fiar, señor Rajoy. Pero reconozcame usted, señor Rajoy, que ya va siendo hora de que ustedes dejen de gobernar en este país y que lo haga gente sin tantos amigos en la cárcel, señor presidente. No es buena idea que usted gobierne, señor Iglesias. Se lo digo con franqueza. A los españoles no les gustaría. Por eso no le votan. Sinceramente, yo a usted no le veo hoy merecedor de ese honor ni a España de ese castigo. Está usted muy bien. Está usted muy bien donde está. Cuenta con un gran pasado por delante y nunca le van a faltar los aplausos de sus alabarderos. Algunas de las cuestiones que se han dicho. Como digo, en una jornada maratoniana, desde las 9 de la mañana solamente ha habido un receso entre las 5 menos 10 y las 6 de la tarde. Vamos con una primera impresión de lo que ha ido sucediendo. Manuel, en este debate, por ahora, porque no se ha votado, de la moción de censura presentada por Unidos Podemos. No sé si justificada o no justificada en el día de hoy. Un debate largo, interesante, relevante. Yo creo que tuvimos a oportunidad de ver contrapostos dos modelos, dúas formas de ver cale a realidad do país, de mes molviscaras alternativas diferentes. O presidente de la joy, fronte, o candidato, formalmente candidato, porque a moción non vai triunfar e, por lo tanto, non vai na realidad de iglesias. A mí me parece un debate de nivel. Creo que a intervención de Irene Montero foi, en fin, tivo unha brillantez olatoria e contido a súa intervención moi positiva. Yo creo que era un debate que lleven ben o país. Situar no centro da soberanía popular, no Parlamento, poñer atención, poñer o foco sobre a corrupción, tendo logo, pero tamén sobre o resto dos problemas do país. Yo creo que sempre, en democracia, debatir é interesante. E creo que Unidos Podemos tuvo unha iniciativa positiva, de lógica interna de partido, pero positiva para que ese debate sobre o que falamos todos nos bares nároas se levara ao Parlamento español. Eso is, veremos esa intervención da que falaba agora Manuel Lago. Roberto, non sei si a mesma impresión sobre o que ha ido ocurriendo desde a primeira hora de la mañana. Bueno, yo non he visto solo a parte del debate hasta o corte de mediodía, hasta as cinco da tarde. Esto despues non. Portanto, non he visto as minorías. He visto as intervenciónes de Irene Montero I, luego a réplica do presidente do gobierno, a intervención de Pablo Iglesias e as sucesivas réplicas e dúplicas. Bueno, vamos a ver. A moción de censura non é unha moción de censura. Non lo ha sido ninguna das que ha habido en democracia, porque as tres mociones de censura partían de estar previamente derrotadas. A de Felipe González claramente estaba derrotada antemano, a de Hernández Mancha mucho máis, porque o presidente do gobierno, entonces, o presidente do gobierno González tenía maioria absoluta, e esta igualmente está derrotada. Hai unha idea que expresan varias veces tanto Irene Montero como Pablo Iglesias, que é a de que se va a quedar, va a quedar patente, que o gobierno está en minoría. Non é certo. É a dizer, o gobierno vai a tener moción de censura vai a tener moción de censura vai a tener moción de censura moción de censura que a favor. Vai a tener ciento e pico votos en contra e ochenta e tantos a favor. Pero, bueno, lo cierto é que a moción de censura non estaba destinada a sustituir al presidente do gobierno, sino que era unha moción de censura en a que Podemos perseguía, e isto han conseguido, a través de dous intervenciones casi castristas, digo castristas, en la extensión, la extensión de, esto, señora Montero, hablou dous horas e cuarto, e máis de dous horas, casi dous horas, máis de dous horas e media, Pablo Iglesias. Bueno, ellos iban claramente a unha cosa, que era hablar de la corrupción, este era o objetivo fundamental, demostrar que hai un gobierno absolutamente corrupto, e que o país está a manos de un grupo de criminales, que é basicamente a idea que expresa Irene Montero. Eu coincido con Manolo en que, a mi me sorprendió hoxe, isto, a señora Montero, non tanto por o tono da intervención, eu creo que o tono foi un tono de unha dureza inusitada, eu non recuerdo nunca en o Parlamento unha intervención de ese grado de dureza, o presidente do gobierno dicía que pasará os análisis do parlamentarismo, é verdad, hasta o punto de que eu creo que efectivamente hai un punto en que pode acabar pasándose, non? O presidente do gobierno citaba unha frase de Quevedo, que la tengo aquí notada, o exceso é o veneno da razón, eu dito moitas veces esa frase de Tallerán, de que todo o exagerado é insignificante, non? Eu creo que o máis interesante do debate é a idea de país que proyectan as dous partes, non? A idea de país que proyecta Podemos é a de que isto é un auténtico desastre, que todo va mal, estamos en un infierno onde isto non hai nada que marche ben, e a idea que plantea o presidente do gobierno é unha idea lógicamente contraria, a de que hai cosas que van mal e cosas que van moito mellor. É verdade que o presidente do gobierno deixa, passa como sobre ascoas sobre o tema sobre o que quere debatir Podemos, que é sobre a corrupción. O presidente do gobierno prácticamente non se refere para nada a iso e habla de outras cosas. Bueno, a eficácia ou non da emoción a veremos con o tempo. Habrá que hablar ao longo do debate teremos tempo de falar como vai a influir isto no Partido Socialista, porque eu creo que é un dos elementos esenciales do debate. Eu creo que este debate estaba planteado en unos términos inicialmente e se plantea en outros tras a victoria de Pedro Sánchez. Eu creo que se non hubiera ganado Pedro Sánchez o debate o debate hubiera sido outro. Un Partido Socialista que por cierto todavía non ha intervenido. En el Congreso de los Diputados lo hará su portavoz José Luis Ábalo dentro de unos instantes. Bueno, hacía referencia tanto Manuel Lago como Roberto Valdez a esa intervención de la mañana dos horas y quince minutos e Irene Montero la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso que era la primera en intervenir. Había dúas sobre si Mariano Rajoy intervendría en el debate. no solo lo ha hecho sino que ha contestado tanto a la portavoz como al candidato Pablo Iglesias y de esa intervención de la mañana al que hacía referencia era Roberto estos eran algunos de los momentos más tensos vividos entre Irene Montero y el presidente del gobierno Rajoy. Y los sobres se movían de arriba para abajo entre las plantas de una sede de Genova 13 y las reformas pagadas con dinero negro señorías se hicieron en esa sede en Genova 13 y los ordenadores del señor Bárcenas se destruyeron a martillazos allí en Genova 13 y la Guardia Civil no tuvo tiempo suficiente con 13 horas señorías 14 13 más 1 tuvo que estar la Guardia Civil en su sede en Genova 13 por sus actos de corrupción señorías del Partido Popular. La corrupción tiene sede y es Genova 13 Pero sabe usted Mariano Rajoy trae usted los ojos cansados de mirar para otro lado España está harta de que le roben está harta de que ustedes le roben y la democracia pide paso señorías la democracia pide paso Estamos ante una moción sorprendente que se anunció sin candidato que renuncia a sus objetivos pintoresca por no decir chusca una parodia de censura una moción de fogueo que no se sabe si es contra el gobierno contra el Partido Popular contra otros partidos contra el universo mundo o contra todos a la vez incluido ustedes mismos para perder cualquier candidato vale incluso usted señor Iglesias Turrión cualquiera todos aquí presentes no son corruptos ni se puede afirmar que lo sean salvo con ánimo de calumniar las sentencias las acato los periódicos los leo y las habladurías las desprecio algunas de las cosas que se dijeron en ese amplio debate de la mañana Irene Montero y Mariano Rajoy vamos a ver ¿qué vas a decir? A idea es igual no tema de la mayoría no vaya a haber máis votos sí y abstención que votos non esta es una idea que es interesante o Partido Popular va a ir ter o apoyo de Ciudadanos o Foro Asturiano algún partido máis o PN o sea vaya a haber menos votos no contra a moción que votos sí y abstención yo creo que tú sabes que no se mide así se miden votos sí y votos no estás contando las abstenciones sí, sí, sí pero digo que el nivel de apoyo que terá Mariano Rajoy lo que pasa es que la abstención no la podemos contar ni con el sí ni con el no es una abstención o apoyo que va a tener Mariano Rajoy de 159 diputados y la votación de Ciudadanos la van a votar ochenta y tantos la mitad más o menos o Partido Socialista digamos que o discurso o discurso o voto da minoría catalana o voto do Partido Socialista vai ser abstención pero o discurso vai ser de censura y eso es un tema relevante a segunda idea se critica moito a 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 non era quítate tú para poñerme eu era outra idea era este país ten un problema enorme ca corrupción o presidente do goberno vai ir o día 26 o 27 do mes de julio a declarar como testigo diante dun sulgado pola porque o seu partido político está acusado dun delito e ese gravísimo problema que ten o país non pode non estar digamos na sede da soberanía popular nese sentido de iniciativa o Roberto dixo o sea Pablo Iglesias tivo que construir un discurso porque senón se votarían en cara de que faría el no goberno pero digamos que eso eso era de relleno eso era un engadido eso era de relleno un engadido de relleno porque yo obliga a norma de relleno porque si es el candidato tiene que hacer tiene que presentar un programa porque o centro fundamental era o tema da corrupción y porque yo creo que tiñen razón vamos a ver este país non pode aturar que cada día que nos levantamos e abrimos a voz de Galicia nos atopemos con un lío eso non pode ser digamos que esta iniciativa erabais un pleno sobre corrupción que unha moción de censura con a presentación dunha moción de censura absolutamente para colocar a ciudadanía os partidos o partido socialista a ciudadanos diante de esta responsabilidad para que o propio partido popular le accione tiñe esta funcionalidad logo como Vendi Roberto a segunda parte claro se Pablo Iglesias se presenta ahí sin un programa de goberno pues sería moi criticado logo quero falar do programa de goberno porque a mi me sorprendeu positivamente si no yo hai tres ideas que me parece que é moi importante expresar la primera la realidad de que a corrupción é un problema del país é unha realidad apabullante é unha cosa obvia e que esa realidad afecta en estes momentos de maneira especial ao partido popular é unha cosa obvia unha cosa absolutamente evidente suele ser así suele afectar máis a corrupción aos partidos que gobernan que aos que están na oposición como é o subvio o cual non quer dizer que o único partido que se ve afectado por a corrupción sea o partido popular entre outras razones por unha razón e é que España é un país moi descentralizado onde hai un gobierno central e 17 gobiernos autonómicos e 8.000 gobiernos municipales e en todos os gobiernos autonómicos unos sí outros non pero en todos os niveles digo en o gobierno central en o nivel autonómico e en o gobierno local hai casos de corrupción que afectan en moitos casos ao PP en moitos casos ao PP hasta en extremos verdaderamente escandalosos pero que afectan a outros partidos eu creo por iso que a posición do partido de lista será moi complicada porque ellos non poderán facer este discurso portanto a primeira idea que me parece importante reseñar é isto a corrupción é un problema moi grave e isto é absolutamente indudable e o Partido Popular está moi afectado por a corrupción e isto é unha realidade indudable non é o único debate sobre corrupción en o Congreso se fala constantemente de corrupción as preguntas interpelaciones as preguntas ao gobierno versan constantemente sobre o tema da corrupción o tema da corrupción está constantemente no Congreso dos Diputados non é verdade que non está no Congreso dos Diputados pero luego hai outro tema adicional dos temas adicionales máis que me parece importante reseñar primero en a intervención de Irene Montero que foi unha intervención insisto inusitadamente dura eu creo que eu non recuerdo llevo moitos anos oyendo discursos parlamentarios un discurso de esa dureza basicamente a acusación de ustedes son un grupo de criminales que están en el gobierno esta era basicamente a idea tengo frases tomadas textualmente en fin isto isto non sei se las tengo aquí ordenadas pero si hemos visto bueno algunas de las que decían esa intervención de la mañana autoritarios señoritos machistas esto el novo bunker franquistas pero hai un tema que me parece importante reseñar en a intervención de Irene Montero que insisto que eu creo que foi unha intervención parlamentariamente ben construída e ela ten dotes de parlamentaria eu creo que é máis estuvo mellor que que Pablo Iglesias e é que Irene Montero mezcla todo mezcla los casos de personas condenadas los casos de personas imputadas e as noticias que salen nos periódicos sen que haya nisiquera imputación e lo mezcla absolutamente todo de maneira que a imagen que proyecta é unha imagen de corrupción moito maior que a imagen real non é o mesmo unha persona condenada por unha sentencia firme unha persona imputada isto en un caso de corrupción que unha persona respecto de la cual hai acusaciones de hecho empleaba constantemente non sei se os habéis fijado pero podíamos ver nos cortes empleaba constantemente o tempo potencial o verbo conjugaba constantemente en potencial podría ocurrir se dice se diría podría o estaba constantemente porque a imensa maior parte das acusaciones non versaban sobre sentencias firmes versaban sobre personas que están imputadas que poden ser declaradas culpables ou poden ser declaradas inocentes e en moitos casos sobre personas respecto de las cuales hai unha acusación en os medios de comunicación ou por parte de la oposición que non forman parte que non están ni siquera imputados todo iso a ella le lleva algo a decir algo que en lo que insiste tamén Pablo Iglesias que yo creo que é a debilidade fundamental já va sendo hora recojo a frase de unha dos cortes que acabas de hacer Pablo já va sendo hora de que ustedes dejen de gobernar bueno que deje de gobernar el PP depende exclusivamente de unha cuestión o bien de que seas capaz de articular unha moción de censura constructiva alternativa non parece ser o caso 83 diputados están moi lejos dos 176 que son necesarios porque a moción de censura se aprobara por maioria absoluta ou bien que ganes unhas elecciones e hai habido elecciones dos elecciones recientemente en as dos elecciones Podemos obtiene un resultado que está aproximadamente a la mitad de diputados ou menos de la mitad de diputados del Partido Popular por tanto esa idea de que já va sendo hora de que ustedes dejen de gobernar bueno mire el gobierno todos os gobiernos dejan de gobernar cando se le retira a la confianza bien porque se la retira a la cámara moción de censura constructiva bien porque se la retira al pueblo e ni se la ha retirado a la cámara ni se la ha retirado al pueblo por tanto esa insistencia tiene un punto de insistencia poco democrática ya va sendo hora de que ustedes dejen de gobernar porque non me gusta ya va sendo hora de que ustedes dejen de gobernar porque ustedes non están con la gente oiga mire esto yo estoy sentado en este sitio y usted está en la oposición porque los ciudadanos que reparten juego a mi me han dado 137 diputados y a usted le han dado esto 80 y tantos y después lo dijo Rajoy una y otra vez y después de las primeras elecciones de junio se celebran otras en diciembre perdón de las de diciembre se celebran otras en junio y en las de junio el Partido Popular saca un millón de votos más y Podemos saca un millón de votos menos en números redondos 800 mil más y un millón menos por tanto esta insistencia ya va siendo hora ustedes se tienen que marchar los tenemos que echar bueno si ustedes configuran a la mayoría de gobierno alternativa es perfectamente legítimo echarlos son las reglas de juego o si ustedes pierden las elecciones pero no ha ocurrido ni una cosa ni otra y por tanto digamos la idea de que se tienen que marchar porque yo quiero que se marchen hombre mire no es muy razonable porque a mi no me gustan porque no le gustan a la gente pero Roberto la gente vota y ha votado dos veces en los últimos años en el último año pero recordemos que votó Washington en las primeras elecciones de diciembre el Partido Popular recibió un castigo enorme muy grande ninguna forza política en España gasa UCD por motivos diferentes sufrió un castigo enorme perdeu 63 diputados en las primeras elecciones sobre su mejor resultado histórico si si pero perdeu sufrió un enorme castigo si no sin duda y básicamente por la corrupción además por la corrupción yo creo que también por la política económica yo creo que básicamente por la corrupción imagínate que por la corrupción un castigo enorme enorme ademais a campaña electoral que fiso Podemos en aquel momento y que lo unió por la súa conta pero también fiso Partido Socialista y Ciudadanos era o PP non vaya a volver a gobernar ningún de nos o vaya a apoyar votádeme a min decía Ciudadanos votádeme a min Albert Libera para votar fora o partido da corrupción España necesita arles generación política y eso ese partido político en concreto déxame que fago incluso autocrítica a incapacidade a incapacidade da esquerda en dezembro e a incapacidade das forzas do cambio o novas en Xulio porque ahí esa geometría aritmética parlamentaria era outra propiciaron que volver a gobernar o Partido Popular pero ahí hay digamos una ruptura con que era o discurso electoral na campaña electoral na campaña electoral Ciudadanos porque a mí será súa baza necesitamos un goberno diferente e usón alternativa dende a dereita o Partido Popular España necesita arles generación e arles generación e un goberno alternativo pues eso a ciudadanía votou por ello cando se di que o PP ganó as elecciones bueno o PP tivo sete millóns de votos o PSOE Unidos Podemos Ciudadanos para cambiar o goberno 13 tuvo eu creo que chegaron cerca de 5-5-3 non máis 13-14 pero isto é igual o presidente da República francesa gana a segunda volta porque hai balotaxe solo hai dos candidatos todos os gobernos isto é un tema que hemos hablado moitas veces todos os gobernos de Europa gobernan en minoría non hai ningún gobierno en Europa que goberne con el 51% de los votos todos os gobiernos de Europa salvo allí donde hai un sistema mayoritario e incluso donde hai un sistema mayoritario lo acabamos de ver ahora en el Reino Unido el Partido Conservador con un sistema mayoritario uninominal con distintos uninominales que é un sistema mayoritario absolutamente injusto va a gobernar con el 42% con el 42% por tanto hai máis en contra el 60% están en contra e el 42% a favor pero Roberto a diferencia é si en Gran Bretaña hubiera ganado a selección digamos o voto dos partidos que dixeran si o Brexit ou non o Brexit fora a maioria e de repente un dos partidos que fixera campaña dicindo si o Brexit e dixera bueno pues cambio de opinión e apoio unha forza claro aquí é certo o que estás dicindo ti pero aquí que o excepcional e que lle da forza creo eu certa justificación ao argumento de Pablo Iglesias que houve unha campaña os ciudadanos votaron e votaron a forzas políticas que se comprometían no seu discurso con o ciudadanía que non iban a apoyar o Partido Popular e a Mariano Rajoy como presidente me la estás ponendo como a Fernando VII porque la razón por la que non houve alternativa de gobierno é porque Unidos Podemos non votou a Pedro Sánchez e foi unha razón non, non, porque non votaron e foi unha razón non, 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 la razón fundamental é a dizer despúes das elecciones de diciembre se Unidos Podemos hubiera votado a Pedro Sánchez hubiera habido gobierno de cambio aceptando o programa económico a ciudadanos a razón por la que Mariano Rajoy gobiernas porque hai unhas segundas elecciones dado que tras las primeras la izquierda non se pone de acuerdo e en las segundas elecciones ya non hai manera porque non llegan os votos Estou doble contigo Estás la razón Eu creo que a xestión que fai o Partido Socialista e Unidos Podemos a xestión que fai dos resultados do 20 de dezembro é un error estratosférico en ese momento o sea, si en ese momento xestionan ben o Partido Popular era un partido derlotado porque estaba expulsado democráticamente das comunidades autónomas a Gas Galicia e Murcia a maioria dos concellos de máis de 200.000 habitantes sufriu unha derlota brutal que levaba a ser un partido sin líder porque Mariano Rajoy tiña que dimitir do Partido Popular foi a incapacidade de xestionar o que a xeranía de esquerdas o digo porque eu tamén participei votando na urna para eso a xeranía de esquerdas as armas que llederon non foron que ende a aproveitarlas e de repente do que era unha enorme derlota da dereita e unha renovación de legislación para España se convirtiu nunha segunda oportunidade que o Partido Popular aprobou estupendamente estuda con lo con iso esta é a razón por a que está gobernando Rajoy e non por outra enseguida descarga a avanzar hablabas antes de las citas de Quevedo que salían esta mañana bueno vamos a repasar algunas de las cuestiones del ambiente que se viene desde la primera hora de hoy como digo City32 está interviniendo otra vez Paul Iglesias dando la réplica la segunda réplica al grupo mixto que ha aprovechado también esos 10 minutos añadidos y enseguida le tocará el partido nacionalista vasco dentro del orden establecido en este debate de la moción de censura decía desde primera hora de la mañana y algunas de las cosas que hemos visto en ese salón de la cámara baja ovacionados al llegar pese a que su moción de censura no va a prosperar daba igual el ambiente era el de las grandes ocasiones presentes los ayuntamientos del cambio y Pablo Iglesias con Americana aunque no iba a ser él el primero en cantarle a las 40 a Rajoy que llegaba en coche ni a sus ministros poco abiertos a hablar sería ella vamos a contarles lo que han hecho nada más y nada menos y vaya si les ha contado en dos horas y cuarto nada más y nada menos tiempo más que suficiente para resaltar repetir y reiterar algunas ideas dicen ustedes que son el partido del orden de la seriedad y de lo sensato dicen que son el partido del orden de la sensatez del orden de la seriedad y de la sensatez menos cuando se trata de pagar impuestos en España la bancada del PP inmutable a las acusaciones que vergüenza señorías que vergüenza que vergüenza señorías que vergüenza como quien oye llover apenas un par mirando a la oradora burlescos eso sí ante este abrazo de Iglesias y Montero una vez terminada la intervención el ministro de cultura lo suyo la literatura leyendo un libro sobre Cervantes y de la literatura se ha servido Rajoy para decirle a Montero que su discurso le ha parecido fatigoso el farragoso escrito con el que han argumentado la petición de este debate es la mejor prueba de lo atinado de aquella sentencia de Quevedo el exceso es el veneno de la razón más gordo que el Quijote el montón de papeles de Iglesias que contraataca con otra cita de Quevedo la soberbia nunca baja de donde sube pero siempre cae de donde subió a ustedes la soberbia señorías del Partido Popular les va a hacer caer escúchenme porque les va a hacer caer puede que les haga caer lo seguro es que no será en esta moción de censura bueno ya decíamos que la intervención inicial de Irene Montero larga dos horas y cuarto y durante esa intervención se recogía otro de los momentos curiosos que nos ha dejado a la jornada veíamos en el vídeo que estaban presentes los alcaldes de Santiago de Acoruña y de Ferrol los alcaldes de la Marea y Julio Ferreiro en el estrado mientras hablaba Irene Montero jugando al Candy Crush ya saben el juego del que había sorprendido la polémica con Celia Villalobos seguro que lo recuerdan cuando presidía el Congreso bueno pues durante esa intervención de dos horas y cuarto ahí ven la imagen el alcalde de Acoruña por la Marea Atlántica se echaba también una partida al Candy Crush en la intervención de la portavoz de Unidos Podemos ahora os pregunto también por ello pero también por avanzar esto dejaba Pablo Iglesias al Partido Socialista que también os quiero preguntar decías tú que con Pedro Sánchez esto puede cambiar o no así se dirigía a la bancada socialista Pablo Iglesias durante uno de sus turnos quiero dirigirme a la bancada socialista tras las elecciones del 20D nuestra falta de entendimiento abrió la puerta a la conformación de un gobierno con Rajoy al frente las circunstancias de hoy nos obligan a buscar el entendimiento quiero pedirles desde el respeto que intenten ponerse de acuerdo con nosotros ojalá nos pongamos de acuerdo para sacarles del gobierno más temprano que tarde pero seamos francos entre nosotros no nos digan que es posible con la muleta naranja no nos digan que es posible con los que sostienen al Partido Popular de la corrupción en Murcia en Madrid o en España en el pasado no nos entendimos y asumo los errores que pude cometer les pido que asuman ustedes también los suyos y que trabajen con nosotros nosotros nos podemos equivocar pero nosotros no robamos ni damos aire a los corruptos bueno era la forma en la que se dirigía Pablo Iglesias a la banca socialista Roberto de lo que hemos ido viendo si claro yo una vez que escuché el discurso de Irene Montero ya me di cuenta perfectamente no era difícil darse cuenta era bastante evidente el cambio de estrategia en los días previos a la moción de censura Iglesias hablaba básicamente del Partido Socialista y con una dureza extrema además con una dureza extrema hasta que se produce las primarias en el Partido Socialista y gana Pedro Sánchez y yo creo que esto cambia absolutamente la estrategia la moción de censura estaba planteada para acosar al Partido Socialista con toda claridad este era el objetivo con el que se plantea inicialmente la moción de censura no quiero decir pensando que iba a ganar Susana Díaz pensando que iba a ganar Susana Díaz con Susana Díaz al frente del Partido Socialista vamos a por ellos los colocamos los van a colocar a pesar de todo en una posición complicada el Partido Socialista hoy va a tener que tener mucho cuidado en el discurso que haga porque como haga un discurso mínimamente duro les van a decir oiga pero mire no es muy coherente ese discurso con que luego ustedes abstengan esto no es muy razonable teniendo en cuenta además que tras la presentación de la moción de censura en los dos primeros días esto posteriores a la moción de censura se pueden presentar mociones alternativas por lo tanto se puede cambiar la moción de censura ¿qué es lo que hace que ese tono durísimo con el Partido Socialista siempre que se le preguntaba a Pablo Iglesias hablaba del PSOE hablaba del Partido Socialista es la victoria de Pedro Sánchez y por lo tanto cambia radicalmente el discurso y hace esa esa alusión es la única alusión que hace en toda su larguísima intervención al Partido Socialista en un tono clarísimamente conciliador en un tono claramente amical diríamos amistoso hizo alguna referencia de mal gusto a Rubalcaba en fin a los históricos a los que apoyaron a Susana Díaz pero claramente la razón por la cual y esto es lo que no lo que no explica en ningún momento Iglesias la razón por la que estamos hoy como estamos es porque él se negó a votar al candidato socialista yo estaba en contra de aquella fórmula de gobierno creo que hubiera sido muy mala para España lo he dicho en estas mesas lo he discutido con Manolo lo hemos discutido en esta mesa muchas veces pero eso no quita para que como analista la realidad obvia es que la responsabilidad de que finalmente hubiera segundas elecciones y tras las segundas elecciones gobernara porque no había otra alternativa a gobernar a Rajoy es esto de Pablo Iglesias que en el primer discurso hablaba de la cal viva o sea el Pablo Iglesias que ahora dice espero que nosotros y yo he cometido algún error fue el que en el primer discurso habló de Felipe González y de la cal viva es que la capacidad de Pablo Iglesias eso se lo decía el presidente del gobierno se lo decía Rajoy la capacidad de Pablo Iglesias para esto transformarse transformarse es verdaderamente portentosa es una cosa impresionante la capacidad que tiene para decir una cosa y lo contrario en esto horas 24 Manuel yo creo que hay una autocrítica insinuada nesta frase que puseche desde Pablo Iglesias hay una autocrítica que lleve a una posición que es obvia y en España sólo es posible un gobierno de esquerdas si hay un acuerdo entre el Partido Socialista y Unidos Podemos punto final no puede haber la cuestión y si tiene que haber más gente no llega claro no llega con eso no llegaba pero esta condición imprescindible sólo un acuerdo de Unidos Podemos con el Partido Socialista con el Partido Socialista con el Partido Socialista con el Partido Socialista permite que haya comunidades autónomas gobernadas dentro de la esquerdas con sellos con gobiernos de la esquerdas eso puede haber un gobierno alternativo o Partido Popular en España sea un acuerdo entre el Partido Socialista y Unidos Podemos y eso esa evidencia tienen que entender las dos fuerzas de la izquierda Sí, pero Manolo a que tú y yo vamos a estar de acuerdo en que el tono del discurso de hoy tiene que ver el tono extraordinariamente duro contra el PP esto que no hubiera sido el tono hubiera sido extraordinariamente duro contra el PP y contra el PSOE si hubiera ganado a que estamos de acuerdo en que el tono del discurso de hoy va dirigido a fijar electores es decir Unidos Podemos están preocupadísimos con que haya ganado Pedro Sánchez y con que la apuesta de Pedro Sánchez que va a un congreso dentro de unos días con el lema de somos la izquierda Pedro Sánchez tiene un objetivo veremos si ese objetivo le sale bien y veremos en qué da todo esto pero el objetivo es recuperar votos de Podemos y Podemos lo que hace hoy el mensaje fundamental de Podemos hoy es señores si ustedes quieren acabar con la cloaca en la que ha instalado a España el Partido Popular tienen que seguir confiando en nosotros porque somos los únicos que garantizamos el cambio ¿Esto es el gran mensaje? ¿O no es el gran mensaje? Sí No, no me digas sí porque si no no es posible Porque yo espero que Pablo Iglesias sea dirección de Unidos Podemos sea inteligente vamos a ver Unidos Podemos puede quitar a un Partido Socialista pues 3, 4, 5, 8 10 puntos 15 puntos ¿No? Podes llegar a ter o 27, 28, 29% si o Partido Socialista se coloca del lado de Mariano Rajoy se for a zona Díaz en fin un Partido Socialista a dereita lle deis a Oco a Esquerda el que tenía no más a Unidos Podemos porque puede ganar en vez de ter 72 72 diputados pues puede ter 84, 85 punto final pero si o que Unidos Podemos quiere Pablo Iglesias quiere gobernar este país necesita o PSOE de aliado necesita un PSOE situado na Esquerda La clave es quien es el primero porque el primero es el que tiene la presidencia Iglesias quiere gobernar él como Sánchez quiere gobernar él Roberto eso como diría Mau es a contradicción secundaria no es un elemento fundamental es si existe o no la posibilidad de un gobierno alternativo para eso falla espera porque sumando Partido Socialista Unidos Podemos son 156 se no me fallan las cuentas 85 do PSOE 71 de Unidos Podemos sumando PP ciudadanos 169 serían 13 deputados más necesitaría PSOE Unidos Podemos das fuerzas nacionalistas para poder cumplimentar una mayoría o abstención de ciudadanos hay variables diferentes no se ve que hoy hayan trabajado a favor de la extensión de ciudadanos a batalla de Ose e outra quería decir esta idea de Ose Iglesias a mí me gusta porque creo que a forma eu son de mareas estamos integrados en Unidos Podemos eu quero gobernar o país para cambiar a realidad no quiero solo criticar para eso falla un acordo das forzas as que el Partido Socialista e Unidos Podemos para eso falla que o Partido Socialista se sitúe en este ámbito e non en outro e por lo tanto existe competencia electoral pero colaborativa porque se trata de gobernar eu creo que en ese sentido as referencias de Pablo Iglesias foron moi positivas o discurso claro a este Partido Socialista foi un discurso prudente elegante unitario e a referencia ao goberno de Esquerra a este Partido Socialista le collendo claro se fora un partido dirigido por Sona Díaz pero anterior tamén era o de Pedro Sánchez digo as referencias da Caldiva era Pedro Sánchez o candidato pero que Roberto está dicindo eu comparto se o Congreso hubiera ganado o Partido Socialista de Sona Díaz e o Partido Socialista de Sona Díaz dixera que ningún concepto chegaría a ningún acordo con Unidos Podemos porque eso cambiaba o escenario eu creo que a referencia ao goberno portugués é o exemplo é posible pero aí Manolo fíjate obviamente estas cosas son sempre opinables como casi todo casi todo é opinable vamos a ver citabas a Mao qual é a contradicción principal e a contradicción secundária vamos a ver eu creo que a moción de censura ten como objetivo fundamental hoxe a día de hoxe non digo a que presentaron e cando a presentaron sem saber o resultado das primarias a día de hoxe a moción de censura ten como objetivo fundamental fijar o electorado en estes momentos la competencia fundamental para Podemos lo que le preocupa fundamentalmente a Podemos non é o PP é certo que Podemos facer un discurso durísimo contra o PP pero non para ganar votos do PP o sea o número de votos do PP que vai a ganar isto unidos Podemos con o discurso que ha hecho hoxe cabe os votantes caben en un campo de fútbol e me sobra campo de fútbol digo en el campo de fútbol pequeno en el del estradense non en un campo de fútbol non en el del Barça non en el Santiago Bernabéu caben por tanto el discurso é de unha extremada dureza insisto de unha extremada dureza injusto con a realidad porque a realidad non é a que se describe a realidad é muchísimo mellor que a que se describe cualquier observador objetivo da realidade sabe que a realidad que describe Iglesias e a realidad que describe isto Irene Montero non é a realidad do país pero insisto o objetivo non é isto o Partido Popular non é ganar votos do Partido Popular o objetivo é fijar os votos que non se nos escape ni un solo voto hacia o Partido Socialista como o objetivo do Partido Socialista en estes momentos eu creo que equivocadamente eu creo que aí se van a equivocar pero en fin isto o tempo o dirá é ganar votos de Podemos por iso isto o lema do Congreso é o que é se cambian absolutamente todo e toman incluso eu non o sabía me o dijeron ayer frases literales copian frases literales do programa de Podemos no programa do Partido Socialista é a dizer que quero dizer hoxe se escenifica unha batalla parlamentaria que en gran medida é un trampantojo o dixía Rajoy pero referéndose a outra cosa é un trampantojo porque a batalla de verdade é a que se está dando entre o Partido Socialista e Podemos esta é a batalla de verdade a batalla que se está jugando no debate de hoxe non é a batalla con o PP é a batalla entre o Partido Socialista e Podemos esta é a batalla fundamental porque saben que en estes momentos la competencia básica que se va a establecer é por el millón e medio non máis el millón e medio dos millónes de votos que poden quedarse en Podemos ou se poden ir ao Partido Socialista Poder estar loco loco que estás dicindo a ti pero non digas podrei estou de acordo porque estás de acordo porque sabes que é así perfectamente déxeme introducir os matices por lo que digo podería primeiro esa idea de un discurso radical eu a mí me sorprendeu positivamente o discurso de Pablo Iglesias e de Irene Montero porque foron quen de articular un discurso no que había un proxecto de governo diferente Irene Montero non non dijo absolutamente nada unidos Podemos foron quen de presentar un discurso alternativo completo elaborado con propostas eu creo que eso foi para mí unha certa sorpresa creo que o tono do discurso franto que dices de Irene Montero sobre todo de Pablo Iglesias estuvo ben construído eles reflícten claro aí aí hai unha imase iconográfica claro é un señor mayor les estado en la propiedad de Garabata confrontando con unha persoa unha muller que ten menos de 30 anos un Pablo Iglesias non sei que menos de 40 que visten digamos que eso estou falando desta estética porque ten que ver con que vou contar a continuación claro Roberto di que o discurso de Unidos Podemos non se parece a realidade vamos a ver cando hai unha confrontación deste tipo a lógica dialéctica leva que un esa xere do seu lado La Joi e outro esa xere do outro porque en fin esa é que se acerca máis a la realidad claro e eu digo eu digo que o discurso de Pablo Iglesias e de Irene Montero se acerca moito a realidade da xente que elles votan a realidade dese 35% 40% da sociedade y que vota, Unidos Podemos y que vota a Partido Socialista, déjame que lo diga con un ejemplo porque se vio en las elecciones de Gran Bretaña, ahora mismo las líneas que cruzan el voto, Roberto es un experto honesto, las líneas que cruzan el voto que antes eran identitarias de clase, identitarias de territorio religiosas, ahora tienen una componente nueva, que es generacional, Rajoy hace un discurso que entienden en sus referencias literarias en su estilo, en su forma de actuar una persona 60 y poco de años subilados, clases medias elevadas, etc. Y lo que está hablando Irene Montero es de la gente que estuvo con él en la facultad que precaria, gana 700 euros está emigrada, estuvo poniendo copas en Londres y digamos que lo que fai Rajoy contrapoñer o da todo o PIB esto va estupendamente o PIB crece o 3% bueno, o sea pero gana 700 euros o mes no sé mañana si teño contrato tú sabes mucha más economía esto que Irene Montero y mucha más economía que Pablo Iglesias incluso sabes mucha más economía que yo que se poca esto sabes perfectamente que el crecimiento del PIB es la clave es decir que para que la gente que gana 700 euros pase a ganar 800 o 900 tiene que crecer el PIB porque si no crece el PIB no hay nada que hacer pero no voy a eso voy a otra cosa en una entrevista que le hacen hace años un par de años en Newly Review la nueva revista de izquierdas esto a Pablo Iglesias Pablo Iglesias dice una cosa diríamos que es perfectamente transparente dice la crisis es nuestra ventana de oportunidad Pablo Iglesias es consciente de que la crisis ha generado y esto conecta con lo que tú dices es verdad ellos tienen un electorado diríamos tienen un sector de electores indignados cabreados cabreados molestos incomodados ese sector de electores cabreados molestos incomodados en gran medida nace con la crisis económica y con las fórmulas que se utilizan para salir de las crisis económicas ajustes salariales pérdida de esto poder adquisitivo de los salarios etcétera etcétera entonces que ocurre cuando él dice Newly Review nosotros tenemos que aprovechar la ventana de oportunidad de la crisis yo lo digo mañana si me permitís la inmodestia de la cita como estamos en la misma casa se puede decir que esto Pablo Iglesias tenía miedo de que la crisis acabase demasiado pronto demasiado pronto es decir Pablo Iglesias es consciente de que si el país mejora de manera sustancial y el país ha mejorado mucho pero si mejora de manera sustancial el número de indignados disminuirá el número de cabreados disminuirá el número de personas es verdad que él tiene que hay un corte generacional en los votantes cuidado lo hay también con el partido socialista los electores socialistas se parecen mucho más a los electores del PP que a los electores de Podemos hay un corte generacional sin duda alguna pero ese corte generacional no iba a funcionar como funciona hoy si la situación mejora si la situación mejora como está mejorando si hay más empleo si mejoran los salarios si mejora la capacidad de compra de los salarios etcétera la ventana de oportunidad se va cerrando y por eso Iglesias tiene prisa y Pablo Iglesias es consciente de que puede que no tenga muchas más oportunidades no para esto ganar sino para ganar como primero porque insisto no es un tema secundario el gran problema de Pablo Iglesias es colocarse por delante del partido socialista y el gran problema de Pedro Sánchez es colocarse por delante de Pablo Iglesias este es el gran problema luego les preocupa menos cómo vamos a articular una mayoría porque los dos son esto diríamos que tienen esto una moral situacionista aquello de la internacional situacionista ¿te acuerdas? una moral situacionista pactamos con quien haya que pactar la noche electoral en Inglaterra yo estuve viendo los resultados en fin deben de escrutar las mesas y deben después de escrutar cada voto deben de tomarse un té porque esto a las 5 de la mañana a las 4 de la mañana habían escrutado 70 escaños 70 distritos a las 5 o 6 de la mañana el líder de los laboristas cuando todavía estaba cuando el partido conservador estaba atascado en 314 y por tanto no tenía tenía 10 más de los unionistas 326 y pueden no tuviera mayoría absoluta dice gobernamos nosotros con todos los demás con todos los demás es con el Sinn Féin con los nacionalistas escoceses con todos los demás insisto la batalla es una batalla dentro de la izquierda y esta moción de censura responde a esa batalla dentro de la izquierda lo del PP va de otra cosa quiero volver enseguida sobre eso Manuel en esta batalla de la izquierda unidos tú estás ahí lo sabes Pablo Iglesias es de un paso adiante esto es lo que vamos a ver bueno a mi opinión quiero decir a que no esté presente Pedro Sánchez con estos dos diputados ¿cuántos habrá arrepentido de haber ¿cuántos habrá arrepentido? pon esta debilidad o se o se emerse Pablo Iglesias y el Montero como dos dirigentes pues más sólidos o más peso con más presencia con más capacidad do que eran o se o se adiantou Unidos Podemos porque cuando fale mañan Ábalos creo que se chama ¿no? no estamos seguros José Luis Ábalos sí el portavoz estaba haciendo un poco de broma no sabemos muy bien que me vais a falar en una posición dificilísima de explicar que o Partido Popular e Corrupto etcétera etcétera pero nos nos ascemos digamos que aquí él es Unidos Podemos a tener un salto y luego esto que decía Robert digo siempre una frase que me gusta para describir la realidad la economía española se ayuda a recesión pero la sociedad española sigue viviendo en crise y hay un dato que o ilustra en el año 2017 a esta altura debemos recuperar el nivel de PIB de riqueza que había antes de la recesión e sin embargo faltan na masa salarial na parte da renda que se distribuye entre salarios e impostos sobre producción e beneficios nos salarios que faltan 40.000 millones de euros y ahí hay un problema di la verdad tú sabes que la pérdida yo quiero decir una cosa rápidamente que me tengo que ir al Congreso que la parte la parte de que significan los salarios en el PIB se empieza a perder gobernando José Luis Rodríguez antes de la crisis empieza a perder yo voy a decir una cosa la dificultad la dificultad la ventaja de Podemos es que no ha gobernado o no ha gobernado ha gobernado España y donde ha gobernado ha gobernado suficientemente poco tiempo para no tener todavía grandes escándalos y por tanto puede hacer esta ellos pueden decir esto de nosotros somos los limpios y ustedes son la cloaca el Partido Socialista no puede hacer este discurso porque el Partido está gobernado y también ha tenido su cloaca y también ha tenido sus ajustes y también ha tenido sus amnistías fiscales etcétera esa es la gran dificultad que hoy puede hacer que efectivamente si Ábalos no se mueve muy bien que efectivamente el Partido Socialista le gane el debate no al PP que no va de eso no va de esto sino al Partido Socialista un segundo 8 menos 5 que me tengo que ir al Congreso porque es otra de las cuestiones que quería plantearos la gente se pregunta si puede cambiar algo a raíz de lo de hoy os preguntaba antes aunque no me habéis querido contestar si el Partido Socialista con Podemos podría buscar alianzas externas en los partidos nacionalistas hoy ha habido varios momentos interesantes ahora está interveniendo Aitor Esteban el portavoz del Partido Nacionalista Vasco que apoya al Partido Popular o eso parece en los presupuestos pero que también estaba teniendo la mano a Podemos con el tema de la plurinacionalidad vamos a ir hasta el Congreso a ver que está diciendo en estos instantes el portavoz del PNV Jorge mucho ha tenido que no era de programa de ejecutivo hay que cambiar esta ley hay que cambiar la otra ley hay que cambiar aquella ley Concho si puede haber mayorías alternativas para cambiar leyes en este Parlamento claro que puede haberlas a pesar del retraso que pueda producir la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado pero si hay voluntad y en interés de impulsar algunas leyes claro que lo podemos hacer a pesar del rechazo insisto del gobierno y mucha parte de su programa electoral era eso más referido a Parlamento que a lo que sea el gobierno pero bueno digamos que una colaboración de urgencia le digamos que no suena muy realista sí efectista no podrá dudarse de nosotros la apuesta por una política social allá donde gobernamos pero esas políticas han de estar basadas en una gestión de los recursos y presupuestos equilibrada y consciente acerca de cuál es la situación real y de los efectos que pueden producir Es el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en directo cuatro minutos para las ocho de la tarde decía que es otro tema clave porque hoy parte del enfrentamiento en varias de las réplicas entre el presidente del gobierno Mariano Rajoy y el candidato a la presidencia de esta moción de censura por parte de Unidos Podemos Pablo Iglesias ha estado el tema de la plurinacionalidad o no del Estado del derecho o no de autodeterminación de los diferentes pueblos y este es uno de los momentos más tensos que se vivía ahora lo traslado también a la mesa de cara a esas futuras alianzas Con todo lo que ha llovido señorías repensar el Estado español supone asumir el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro en referéndum y a partir de ahí discutir en Cataluña y en España un modelo de Estado plurinacional que no solo reconozca Cataluña como nación sino que apueste por una configuración estatal que asuma de una vez la realidad plurinacional de nuestra patria y lo quiero decir muy claro lo que vale para Cataluña debe valer también para el País Vasco y las naciones históricas ¿Cree usted en la soberanía nacional o piensa que tenemos que suprimirla? Es explicar si cree en la unidad de su país y está dispuesto a defender la soberanía del conjunto de la nación y lo demás son palabras o palabras señor Iglesias luego si quiere nos explica también la realidad plurinacional que usted proclama y nos dice en qué consiste cuántas naciones caben en esa realidad si son naciones con Estado sin Estado o naciones en camino de convertirse en Estado Bueno pues lo dicho este mediodía por Pablo Iglesias y por Mario Rajoy preguntaba insistentemente Rajoy a Iglesias que se posicionaron sobre la soberanía nacional finalmente no lo concretó aunque sí se mostró a favor del derecho a decidir abiertamente de Cataluña y del resto decía de los pueblos de España de las naciones históricas y de quien quiera porque luego citando Asturias Extremadura porque sería interesante saber cuáles son las naciones históricas está el papel del Partido Socialista con Pedro Sánchez que sí ha reconocido la plurinacionalidad de España eso ha dicho Pedro Sánchez pero que se ha alineado teóricamente con Rajoy a la hora de posicionarse en contra del referéndum en Cataluña el referéndum que ya tiene fecha por parte del presidente Carl Puigdemont ese es el mapa y a partir de ahora os pregunto qué en esa posibilidad de conformar un gobierno alternativo el Partido Socialista puede apoyarse en el nacionalismo y cómo va a jugar con ese referéndum ahí pendiente las fichas vamos a ver yo creo lo siguiente hasta ahora el modelo político español desde el año 77 funcionó sobre la base de que cuando no había mayoría absoluta el partido de mayoría relativa gobernaba con los nacionalistas catalanes o los nacionalistas vascos es decir con CIO o con el PNV siempre es más Felipe González no quiso nunca saber nada con los comunistas cuando pudo haber tenido relación con ellos y prefirió siempre gobernar con los nacionalistas moderados con los nacionalistas catalanes o nacionalistas vascos eso cambia sobre todo con el nacionalismo catalán cuando el nacionalismo catalán se echa al monte y se convierte en secesionista entonces en estos momentos la prueba es que se ha hecho un acuerdo con el PNV que ha tenido un coste económico inmenso yo creo que el acuerdo con el PNV es desde el punto de vista diríamos del conjunto del estado un auténtico escándalo es decir lo que se le ha dado al PNV es un auténtico escándalo al país vasco pero con el PNV se puede llegar a acuerdos cualquiera puede llegar a acuerdos mientras que con el PNV acaba me decía ahora mismo en la final de Aitor Esteban de comparar a Rajoy con Pablo Iglesias dice que los dos hablan mucho prometen mucho pero que luego hay que juzgar por los hechos claro como juzga por los hechos por eso está con Rajoy claro porque los hechos son la cantidad de millones que les ha dado esto no ¿a qué iba? a que el cambio secesionista del nacionalismo catalán modifica absolutamente el mapa político español ¿por qué? porque el Partido Socialista y Podemos salvo que avancen y consigan entre los dos la mayoría absoluta cosa que podría ocurrir pero si no ocurre si eso no ocurre yo creo que no va a ocurrir porque yo creo que el Partido Socialista lo que va a crecer por la izquierda que puede crecer algo por la izquierda lo va a perder por el centro si eso no ocurre necesitarán gobernar con los secesionistas y esto es algo que el Partido Socialista no podrá soportar lo voy a decir de otra manera para que se me entienda clarito si el Partido Socialista cierra un acuerdo que incluya la convocatoria de referéndums en los territorios que lo exijan y si se hace en Cataluña no tardará nada en exigirlo en el País Vasco puede ser que en algún otro sitio el Partido Socialista se romperá es decir ha resistido ahora las primarias pero se romperá es decir el Partido Socialista no será capaz de aguantar la presión de la convocatoria de un referéndum por tanto hay un problema muy serio el tema del Estado Plurinacional en realidad es un cuento porque no hay ningún Estado Plurinacional en el mundo lo que hay son Estados Unitarios y Estados Federales el único Estado Plurinacional que se reconocía así reconocía las naciones era la Unión Soviética y cuando una de esas naciones se quiso marchar creo que fue Chechenia ¿no? esto no, cuál fue la que montaron una no recuerdo ahora cuál fue la primera no, cómo se llamó el primer el primer país que se quiso la primera parte de la Unión Soviética que se quiso marchar y que esto una guerra terrible ¿Afganistán? no estoy tonto bueno, es igual no hay ningún Estado Plurinacional en el mundo esto de los Estados Plurinacionales eso es una categoría de la politología de la ciencia política no es una categoría jurídica con la que se trabaja que no hay Estados Plurinacionales en el mundo en el mundo hay Estados Federales o Estados Unitarios si el nuestro es un Estado Federal nuestro es un Estado Federal y ya está Manuel, ¿cómo lo es? con dos datos que dixo Pablo Iglesias no debate primero que o partido más votado nas elecciones serais en Cataluña fue en Comú Podem en Decembro y en Sur también en País Vasco en Decembro segundo que en Comú Podem se le tiró la mesa la estrategia Pus de Món que yo creo que es un tema de enorme relevancia e terceiro que o que defende Unidos Podemos y en Comú Podem e un referéndum pactado más que pactado que sería había un referéndum con efectos jurídicos vinculante etcétera que non é o caso do octubro que eso é a estrategia Pus de Món que ten elementos diferentes que un referéndum pactado algo como de Escocia o algo como de Quebec que es un referéndum aceptado polo Estado Central que impoña una serie de condicións que están asinadas na Ley de Claridad de Canadá que participe o seguinte que eso a día de ese non é viable a día de ese digamos que hay estatesias contrapostas de Pus de Món que quere unha operación digamos de outro tipo de goberno de Mario La Jói que non quere falar en absoluto pero creo que eso sería había na sociedade catalana pode gustar máis ou menos quero decir cando digo gustar máis ou menos Unidos Podemos non está a favor de que se busque un leferéndum neses termos pero nese leferéndum votaría a favor da continuidade de Cataluña no marco do Estado Español que as condiciós que se negociaran pero guste ou non guste hai unha porcentaje moi elevada da sociedade catalana que quere participar nese leferéndum moito máis que os que son independentistas de feito hoxe segun as ondases ganarían unha posición federal dentro de si se convocara un leferéndum eu creo que nese sentido pode condicionar que a pregunta que eu facía Manuel de cara a conformación de un goberno alternativo o Partido Popular o escenario do que estamos a falar na alianza do Partido Socialista de Unidos Podemos o máis fácil para conformar un goberno é si ese goberno depende do Partido Socialista de Unidos Podemos e as confluencias a cada xogador que teñas que acumular para cada unha maioría hai unha complicación habría unha complicación máxima se fora a abstención de ciudadanos habería unha complicación se entra o foro asturiano o PNV e esa complicación se iría agrandando a medida que ese xogador que conforme unha maioría fosse a LEC ou o PDCAT porque obviamente introduciron a variable máis forte unha restricción máis forte que outras forzadas políticas Tenemos tres minutos para concluir así que vamos a facer unha valoración final prácticamente do que esta ser o día ainda maña vai continuar porque está agora mesmo respondendo Pablo Iglesias o portavoz do Partido Nacionalista Vasco Aitor Esteban quedan ainda por intervenir o portavoz da Esquerra Republicana de Joan Tardá Albert Rivera o portavoz de Ciudadanos e Presidente Unidos Podemos Partido Socialista e Partido Popular luego a votación definitiva de esta moción de censura casi para concluir a modo de frase final Roberto con que nos quedamos con que nos quedamos bueno yo la impresión que tengo es que el debate más allá de que en beneficio a quien perjudica proyecta una imagen del país muy mala es decir que la exageración en lo que va mal la exageración incluso en la corrupción proyecta la imagen de que esto es una cloaca de país y yo creo que esto no corresponde a la realidad que esto no es cierto es verdad que en la lucha política se hacen estas cosas uno para defender su posición exagera lo que va mal y el que esto defiende el gobierno exagera lo que va bien pero yo creo que eso que dicen los italianos tuto somato la suma final que hoy ha sacado un ciudadano no posicionado políticamente que haya visto el debate es la de menudo país tenemos menudo asco de país tenemos y yo creo que eso no se corresponde con la realidad no se corresponde me da la sensación de que no se corresponde me da la sensación no estoy seguro que no se corresponde con la realidad y me da la sensación de que es poco edificante es poco edificante un gobierno de criminales bueno pues es terrible me apuntaba mis compañeros que estaban escuchando la interacción de Pablo Iglesias la que se está produciendo que reconocía que la corrupción es el motivo por el que se ha presentado la moción eso es evidente simplemente para hacer ver plausible y llamaba irresponsables a los representantes del partido nacionalista vasco por no apoyar la moción de censura que está presentando unidos esta es una moción de censura de profilaxis contra la corrupción estos son engadidos segundo de este debate yo creo que aparece la maduración de un liderazgo yo creo que que Pablo Iglesias e Irene Montero salen fortalecidos como líderes de ese país que ven de ese proxecto alternativo e terceiro creo que se abre un escenario novo de relaciones dentro da esquerda o partido socialista de Pedro Sánchez que no estaba en el Congreso unidos Podemos de Pablo Iglesias no estaba en el Congreso no, 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 e as confluencias aquí teñen que empezar unha nova relación entre eles e le mato cunha idea a mín me sorprendeu que Manuel La Jói intervira a asumir a responsabilidade por parte do goberno tanto, no, sorprendeume sorprendeume que le, que, en fin, ele é o mellor parlamentario do que demostrou vos, se elevaba sorprendente porque elevaba o discurso por escrito, estaba encorsetado no que estaba dicindo aí e estuvo pouco brillante. Manuel La Jói é un parlamentario leva de parlamentario máis que tí de catedrático de dirito constitucional seguro e polo tanto, ainda que non se son moi bo a veterinía da un grado e ele é un diputado mellor o que foi o se parece eu tive a sensación de que unidos Podemos como levaban dos meses ca moción levaban moi ben preparado o traballo e o Partido Popular non decidiu esta última hora a estrategia e o levaban menos preparado. Bueno, son las 8 y 10 minutos de la tarde lo vamos a dejar aquí continua ese debate en el Congreso de los Diputados está utilizando su turno de réplica hasta 10 minutos tiene el Partido Nacionalista Vasco Aitor Esteban digo, luego será el turno todavía de Esquerra Republicana y así en orden astente el resto de grupos va a continuar mañana a no ser que se den el maratón de madrugada que no creo en el Congreso después de haber arrancado a las 9 esa sesión. Roberto Blanco Valdés Roberto Luis muchísimas gracias por estar con nosotros por el análisis y Manuel Lago diputado de Marea en el Parlamento de Galicia muchas gracias también Manuel todo lo que ocurra de aquí a las 9 de la noche nuestros compañeros de los servicios informativos más que contar a partir de esa hora tanto en la televisión como en directo en Facebook Live no solo lo que ocurra en el Congreso lo que ocurra también en el resto del panorama y del escenario tanto gallego como el resto del país lo contarán gracias a los compañeros que han hecho posible que estuviéramos en el aire y a ustedes por compartirlo nos vemos el próximo jueves y volveremos a hablar fíjense de elecciones pero de las primeras 15 de junio de 1977 elecciones constituyentes este jueves va a ser 15 de junio se van a cumplir 40 años nos van a acompañar Nona Inés Vilariño y José Rivas Fontán Pepe Rivas Fontán los dos fueron diputados en la primera legislatura los dos por la UCB y además bueno pues más sorpresas eso lo veremos el jueves hasta entonces gracias